Pues ya está aquí Javier Rebeil para su sección de los lunes. ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien, contento de estar de vuelta después de la semana de pausa la semana pasada. Sí. Muy bien, contento como siempre y de que estés bien y de que las cosas vayan caminando, ¿no? Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Javier, nos toca el número personal, el año personal. Ajá, seguimos hablando sobre los años personales. Recordar que para calcular mi año personal es mi día, mes de nacimiento junto con el año en curso. Reducido a un dígito, al menos que sea un número 11 o 22, que son maestros. Entonces, el número 5 viene estando exactamente al centro de la escala del 1 al 9. Entonces, es un número muy interesante porque se dice que tiene como toda esa fuerza del 1 para accionar, para hacer cosas. Pero a la vez, esa necesidad de ir hacia el interior, ir hacia, pues como a un recogimiento, que lo necesita el número 9. Entonces, el 5 nos habla de fluir, de adaptarnos, de poder ir caminando durante el año y aceptar de cierta forma los retos que nos presenta la vida. Entonces, habla de podernos adaptar, habla de poder ir caminando y fluyendo con todo eso que nos sucede. Entonces, es un año que nos invita totalmente hacia el exterior, a hacer contacto con otras personas, a ser muy, muy sociable. Incluso, el número 5 está relacionado con las ventas, con el dinero. Es un número muy interesante también porque nos da, nos aporta a la persona que lo está llevando cierto magnetismo. Entonces, tienen un cierto atractivo que a lo mejor normalmente no van a tener durante otro año. Entonces, pues toda la parte de la seducción, del coqueteo, pues de repente se puede como acentuar en ese año también, ¿no? Entonces, obviamente, como todo número, pues tiene su parte retadora. Y el 5, pues nos puede acarrear un poco de, digamos, de impulsividad, de que nos llenamos de coraje muy rápidamente. Sí, a lo mejor de andar un poco hiperactivos y de dispersión, ¿no? Porque hay que recordar que el número 5 es el número que muchas veces quieren dar en todo y puede hacer varias cosas a la vez, pero de repente puede ser que deje cosas inconclusas, ¿sí? Porque, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, al dejar cosas inconclusas, esas cosas pueden suceder. O también que de repente sintamos que nos aburramos muy fácilmente con las cosas, ¿no? Que de repente empezamos con una actividad y la desechamos porque nos aburrimos y queremos pasar a la siguiente, ¿no? También es un número que tenemos que tener cuidado con todo lo que tiene a ver con deportes extremos, adicciones. O sea, como que el 5 nos invita también a experimentar cosas con el cuerpo. De alguna manera intensos. Así es. Obviamente hay que ver el resto de los números para que vean qué tanta tendencia tendemos, pero sí puede ser que de repente hagamos cosas que reten nuestro cuerpo físico, no es integridad emocional, mental o familiar, ¿sí? Porque de repente es una necesidad de sentirnos vivos, ¿sí? Entonces, es un número que es muy, muy intenso que nos invita a toda esta parte del exterior. Es el año personal 5. Recuerda lo que nos dijiste al principio, Javier, ¿cómo lo sacamos? Le sumamos nuestro día de nacimiento, el mes de nacimiento con el año en curso, o sea, 2023, ¿sí? ¿2023 es 7? Digamos, exacto, ya se suma con el resto de la fecha y ya se reduce, ¿no? Ok. Entonces, ya dependiendo del cálculo, recuerdo que puede ser que de un número maestro como 11 o 22, entonces eso quiere decir que lo vamos a dejar tal como es. Bien. Bueno, eso en cuanto a numerología y luego déjeme recordarle que Javier ha estado trabajando desde el año pasado con mucho éxito, por lo que sé, y este año repite el planificador. Así es. Ya tenemos el planeador, de hecho, ya está disponible. ¿O planeador? Sí, no, está bien. ¿Me cambié? El planeador ya lo tenemos listo para levantar pedidos. Este está más completo porque ya incluye ciertas actividades donde puedo hacer como una, digamos, puedo reflexionar sobre lo que sucedió en mi año 2023, como en qué me enfoqué o en qué no me enfoqué, y de cierta forma, cómo quiero enfocar la energía de mi año 2024, ¿sí? Entonces también habla de la energía colectiva número 8 que va a tener el año, y ya se va a enfocar en justo lo que estamos hablando ahorita del año personal, en lo que vamos a cursar, que es la invitación al tipo de experiencias que de cierta forma estamos invitados a realizar o vamos a tener, ¿sí? Entonces está mucho más completo, creo yo que cada año está saliendo mucho más padre. Ahorita lo tenemos en 880 pesos. En pre-venta. Ajá, hasta el 15 de noviembre. Para la semana que entra les voy a mandar la imagen para poderla poner y que tenga cualquier información, incluso, este, si quieren ordenar o si quieren información más detallada sobre él, pues nos pueden mandar un DM a BLS Bodylifting o también a mi celular sin problema, y ahí les puedo pasar toda la información. Sí, y como a mí me ha resultado, por ejemplo, es un buen regalo de Navidad. Sí, este, y por recordar que no es el hilo negro, pero más bien es una guía que nos puede ayudar para tomar decisiones, para saber cuándo accionar ciertas cosas que queremos hacer, pero también muchas veces podemos estar un poco sin rumbo de qué es lo que quiero en el año, qué es lo que quiero hacer, y el hecho de que yo tenga a lo mejor esa información sobre la energía que me favorece, me puede ayudar a darle cierta forma o estructura al año y cómo lo quiero encaminar. Bueno, pues ya tiene usted ahí el número telefónico de Javier y también sus redes sociales para que, pues, ante esta posibilidad lo contacte y, sobre todo, que se informe de muchas otras actividades y servicios que ofrece ahí BLS Bodylifting. Así es. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Que tengas muy buenas semanas. Igualmente, bienvenida de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias. Me han hecho mucha carrilla, ya la gente me ofrece ristras de ajo, como decimos, y este, no, pero siempre en buena onda. Muchas gracias, recibo con mucho agradecimiento. Mucho gusto. Todas las expresiones que ustedes me han hecho llegar, de verdad. Gracias, Javier. Vamos a la pausa, volvemos. Gracias. Gracias.